Eso es muy difícil que no te lo tomes personal. O sea, hay más. O sea, lo platico con mis amigos y me dicen, ay, tranquilo. Y yo a ver, o sea, cada cuando te ofenden a ti, te ofenderán cada tres, cuatro meses y tienes la oportunidad en ocasiones de contestarles. Claro. Aquí son comentarios cada hora, o sea, cinco comentarios cada hora ofensivos, 300 buena onda. Pero en mi caso me llegan muchísimas notificaciones. Cómo, cómo puedes vivir con 100 comentarios al día en el que eres un pendejo, en el que no sabes hacer las cosas, en el que te critican tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma física. No puede. O sea, en verdad es muy complicado. Pinche gente tóxica, asquerosa. De verdad, hasta tu forma de ser. A mí también no sobreactúes, te ves mal, no le copias a Roberto Martínez. No, no está. Te vale madres, te vale madres. En serio, no entiendo por qué la gente tiene la necesidad y está bien. O sea, yo digo a mí no, como tú dices que me han tirado, a mí no me ha pasado. Si me he disilusionado de pute, este podcast me encantó y a la gente no le gustó. Cuatro están diciendo que está horrible, que no hagas esto, o que no sirve. O hay gente que siente la necesidad de decir. ¿Cómo dicen? Qué buen clip o algo así. Espero sea el último. Este podcast está horrible. Tercer mundista. O sea, no entiendo por qué la gente siente la necesidad de decir eso. ¿Sabes qué pensé justo esta semana? Sí, de hacer una cuenta de exponer a haters. A ver, te voy a contar una anécdota. Sí, hermano. En Instagram, yo no había querido subir contenido a Instagram. Tengo un mes subiendo apenas porque era un Instagram en el que yo tenía muchos años con él esa cuenta en donde tengo a toda mi familia, compañeros del trabajo, amigos. Y yo sentí un poco que Tik Tok estaba yo aislado. No me veían. ¿Sabes? Como que yo no veía que me veían. Entonces no me sentía observado. ¿Qué te veía aquí en tus amigos, tus compañeros de trabajo, mi familia, mis tíos, mis jefes? ¿Sabes? Y en Instagram los tengo a todos. Sí. Entonces, por un tema de estrategia y de que me están pidiendo como subir contenido y todo, empecé a subir contenido, pero la gente en Instagram, por lo menos en mi cuenta, son realmente ofensivos. O sea, muchísima gente te ofende. Hay muchos que me defienden y neta que los amo. O sea, van y me defienden, pero hubo un caso en específico en donde un señor en un video pone como de qué pendejo estás. No sé qué. Parece que descubriste el hilo negro. Yo estaba hablando de detrás de cámaras de una película en el que, por cierto, tengo que ser muy técnico porque mis videos lo ve un niño de seis años, un ama de casa. Eso es lo mismo que una novela que sea entendible para todos. No le estoy hablando. No estoy en la UNAM dando clases. No quiero llegarle a los güeyes que ya saben lo que voy a decir. Justo. Claro. Entonces eso no se llama así. Eso no sé qué. Entonces empezó a decir así como cuatro o en cuatro videos. Me insultó así. Me enojé. Fui a su cuenta de Instagram. Es un señor terrible pelón, lo que sea y hacía tazas. Entonces yo en unas tazas le comenté que le puse como de eso está. Eso está de súper mal gusto. Es como güey, cómo puedes vender eso si está terrible? Y me mandó un mensaje como a los dos días y me puso. Neta fue muy chistoso porque me puso. Hola Antonio, cómo estás? Soy, no me acuerdo cómo se llama. Vi que pusiste un comentario en mi trabajo y en verdad me parece, me sorprende mucho por qué ofendes mi trabajo, porque no sabes lo que hay detrás, el esfuerzo que yo pongo. Hay personas que la pueden pagar, no sé qué. Y le puse señor. Usted fue a ofender a insultarme en estos videos y le mandé captura de pantalla y me dijo Antonio, discúlpame. O sea, a ver, vi los videos y se me hizo fácil comentar, pero bueno, no entendía que atrás de esos videos hay una persona, sabes? Entonces como que eso me hizo entrar un poco en razón de que muchos de los comentarios no son hacia mí. O sea, es como personal. Exacto. La gente los ve y come la pendejo y ya. Pero con el señor me di cuenta de que él no mente. Él no sabía quién era y me dijo por qué fuiste y me insultaste? Sabes? Cuando dije señor, usted me acaba de decir 10 groserías más. O sea, sí, pero no sé, no sé, hermano, porque algunos sí es que si hay gente que o tal vez te lo dijo para salir fácil de esa, porque cómo no sabes que hay una persona, detrás? Si literalmente el video es de esa persona explicando algo, o sea, también, por ejemplo, ay, que se me pasó que te iba a decir algo de tus haters. Seguramente. Sí, de hecho te quería leer. A ver, déjame ver si encuentro uno, porque creo que esto. Ah, sí, lo también que decías que también la gente luego lo hace nada más porque si hay mames, mi Antonio, o sea, hay gente que se sube al tren del mame nada más porque si, por ejemplo, yo en mis clips, no sé si te has dado cuenta, pero luego dicen mi compa y la lucín, mi compa y el no sé qué, mi compa y se ha vuelto un mame. Todos los comentarios están llenos de eso, que por cierto, no me molesta, me da risa. Hay unos bien creativos que sí me dan mucha risa. Síganlo haciendo porque también la neta te dan interacción. Agradece. se agradece. Pero güey, de verdad que hay gente que no sé qué tiene, qué está viviendo. Y por ejemplo, Gary V dice mucho a tus haters, trátalos con simpatía, trata de ponerte en sus zapatos, güey, qué está viviendo una persona en su casa, en su familia, con sus amigos, qué le están haciendo, cómo lo están chingando. Pero uno que tiene la curva. Pero para que está viviendo seguro algo oscuro para que güey, es que lo que lo que tienes tú es lo que das. Entonces a mí sí me tranquiliza mucho el hecho de ok, pues ok, entenderlo. O sea, está viviendo cosas feas, pues la está soltando. Muy bien, no pasa nada. Y también creo que también está el arte de que se te resbale. Es que yo no tengo la piel gruesa, por ejemplo, yo me tomo las cosas muy personales. Es muy difícil, es muy personal. Más cuando neta le inviertes tiempo, cariño, o sea, y alguien de pendejo. Sí, 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 te estoy escuchando perfectamente. Nada más quiero buscar porque creo que está interesante. Si tú tienes ahí uno que te gustaría compartir aquí, lo podemos. No vamos a decir nombre ni nada. Nada más quiero, quiero que la quiero que las personas. Yo es cuestión de que me meta a mi Instagram. Yo también, yo también estoy aquí. no es como que le tenga que buscar tanto. O sea, y si desactivo comentarios, eso debes de saber. Pero para que la gente no los pueda comentar, porque el neta sí. Qué piso es? Me pregunta cuatro y el departamento 402, 402. A ver, a ver, mientras tengo que entretener esto. Hace cuatro minutos. A ver, pero deja, ponte el micrófono si quieres voltear la tantita porque no te viste. Ah, ok, ahí está. O sea, subí este video en el que estoy hablando de que existe un set del mes, metro en la Ciudad de México. O sea, no, no. O sea, hay un set que está construido del metro y me pusieron hace cuatro minutos. Qué bonito ver a Lady Wu hablando de estos temas. Creí que era un ignorante y así. O sea, cuando no tiene nada que ver, pero es como de digo, si no está tan ofensivo, porque no hay otros que no, pero si entiendo, si entiendo por qué la necesidad de hacer. Claro. A ver, vamos a ver. De hecho, en esta historia estaba hablando de que fue la primera vez que vine a la Ciudad de México. Ok. Y estaba para mí, o sea, el hecho de venir a la Ciudad de México me sacaba mi zona de confort, porque yo soy de Querétaro, soy de provincia y siempre he vivido allá. Entonces, como venía a la gran ciudad, como que sí, el caos, el tráfico, la inseguridad, todo eso. Si lo tengo muy, muy en la mente, hiciera salirme un poco de mi zona de confort. Entonces, aquí estoy explicando que tres cosas que me di cuenta y la primera es que extrañé mucho a mi mamá y solo fui una noche. O sea, soy un ridículo, pero aquí ponen aquí ponen jaja ya güey, no eres Roberto Martínez. Ok, X, no? Muy bien. Y luego después de una semana, subo un video de un pan de un estaba en una panadería. Digo, me fascina este pan. Yo pensé que copiarte Roberto Martínez, porque puse si hay algo que me fascina es el pan y este güey puso. Yo pensé que copiarte Roberto Martínez. Ok, ahí si dices, güey, ok, una vez está muy bien. Lo inventó los podcast. Me cae muy bien, pero no, no, no. Y yo lo tengo que decir. Es mi sensei en esto. O sea, yo siempre lo veo y lo consumo y nunca lo he escondido y no me molesta que me digan. O sea, me te halaga, me halaga porque me pone. O sea, si me parezco un poco es porque tengo la influencia. No, no, eso no me, no me ofende. Pues luego después de dos semanas a la chingada parece que siempre te quieres copiar de Roberto Martínez y eso caga. Y eso ya fue como por su, como que vio que no lo contesté y ya ni siquiera me respondió historia. Se sintió con la necesidad de ir al mensaje y volverme a recalcar. Entonces sí es esta. O sea, sí, no entiendo. Digo, los que leímos no están fuertes, no hay. Pero luego si hay unos que dices. O sea, si hasta que te deseen la una vez me escribieron para desearme la muerte en Instagram. Igual a mí, hermano. Y yo, yo hablo de tele. ¿Qué tiene que ver? Para que veas la primera vez, nada más me ha pasado una vez. Sí me sorprendió. O sea, sí, sí me sacó de onda. O sea, sí fue como ay cabrón. O sea, como tú dices que a veces te hunden, a mí es así como que dije ay güey. Sí. O sea que sí soy tan detestable, tan deleznable. No, es que está, está horrible. Está horrible.